Arroz con leche Me quiero casar con una señorita de San Nicolás Que sepa tejer, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Pues siendo tan bella no encuentra con quién Elija a su gusto que aquí tiene cien Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Arrorro pedazo de mi corazón Me quiero casar con una señorita de San Nicolás Me quiero casar con una señorita de San Nicolás